Bueno, sí, sí. Necesitamos una ayuda para rescatar al muchacho aquí a Santo Domingo, se llama. Se llama Imar Miguel. Imar Miguel se llama. Imar Miguel. Armal Miguel, ecuatoriano. ¿De Santo Domingo? De Santo Domingo. Es la voz de José Luis González, un migrante venezolano en ruta hacia Estados Unidos. Se halló en medio de la selva del Darién a este hombre que, tras fracturarse la pierna, llevaba ocho días abandonado dentro de una tienda de campaña. ¿Está para la familia donde estoy vivo? Para que su familia sepa que él está vivo. No está vivo, dice tu familia. ¿Qué para que sepan que él está vivo? Ah, está vivo, mírelo. Ese es su... Una realización. Armal murió al día siguiente. Fue uno de los últimos momentos que vivió José Luis antes de salir de la selva. Cuando lo encontramos en Costa Rica, nos pidió difundir este video, con la esperanza de que la noticia llegue a los familiares del fallecido. Que ríamos lo peor. Que ríamos lo peor que fue el Darién, donde vieron muertos y demás. Ahí vimos muertos en Calpas, niñas muertas, niños atravesados en el río. Niños atravesados en el río, muertos. Niños de tres, cuatro años, dos años luchando. José Luis logró sobrevivir a la espesa selva del Darién, donde miles de migrantes enfrentan la naturaleza implacable y el acecho de bandas criminales en su travesía hacia Estados Unidos. Ahí salieron los muchachos esos que dicen los indecitos con machetas y con una escopeta y todo eso. Y ahí le quitaron la pertenencia a unos poquitos dólares que uno tenía, se los quitaron a uno ahí, atracados. En 2023, más de 400.000 personas cruzaron el Darién, triplicando los más de 100.000 de 2022, según la Organización Internacional para las Migraciones. En 2024, medidas restrictivas como las limitaciones para pedir asilo en Estados Unidos y los vuelos de deportación de migrantes desde Panamá han reducido el flujo migratorio. Entre enero y octubre, Panamá registró 260.000 migrantes, un 36% menos que en el mismo periodo de 2023. Esta disminución también responde a una menor cantidad de jóvenes en condiciones de emprender el viaje desde sus países de origen, aunque el flujo amermado no cesa por completo. Miles de migrantes siguen cruzando todos los días el Darién. Al salir de la selva José Luis, no tiene tiempo de descansar. Las autoridades panameñas cobran 60 dólares para tomar un bus que en 16 horas llegará a la frontera con Costa Rica, donde abordará otro hacia Nicaragua. Desde octubre de 2023, Costa Rica y Panamá implementaron este corredor humanitario para controlar y sobre todo agilizar el tránsito de migrantes. Cada día unas mil personas llegan en unos 15 autobuses al Centro de Atención Temporal para Migrantes y Solicitantes de Refugio, CATEM, en la frontera sur costarricense. La gran mayoría son de Venezuela. Le toca a uno emigrar del país, porque yo tengo dos niñas. Porque la crisis en Venezuela está fuerte, pero se nos volvió a ganar a través del presidente y eso está rudo. No hay futuro para los niños, las escuelas ya no están funcionando. Hay muchas cosas que están pasando en Venezuela que nunca pensábamos salir de ahí. Yo, en mi caso, tomé mi decisión de tomar esta agradecida y de ir a los Estados Unidos con la bendición de ellos porque la economía de nuestro país de verdad está baja, precisamente. Para un futuro mejor para cada familia. De nuestros padres, de nuestras mamás, por lo menos yo tengo una hermana que está tan pequeña. El equipo de Confidencial entrevistó a José Luis, Marbella, Huider, Jean-Pierre y Reinaldo en el CATEM, en Costa Rica, mientras se apresuraban a cambiar de bus. Lidiaban con las duras experiencias del Darién y la incertidumbre del camino que les quedaba. Mantuvieron contacto con nosotros durante su paso por Nicaragua y Honduras. En pocas horas, cientos de migrantes deben alinearse en dos ventanillas para pagar los 30 dólares del boleto y abordar los buses que les llevarán a los chiles, frontera con Nicaragua. El CATEM en Costa Rica, gestionado por autoridades migratorias, junto con agencias de la ONU, ONGs y otras entidades estatales, brinda asistencia humanitaria, pero solo se quedan allí quienes no pueden costear su pasaje para continuar viajando el mismo día. Ofrecen alojamiento, atención médica, ropa, apoyo psicológico y otros servicios. También hay una agencia de envíos de dinero donde muchos migrantes retiran la ayuda de sus familiares para seguir su ruta. El migrante que viene en esos flujos y tiene la capacidad de poder continuar, a él lo que le importa en ese momento es la movilidad, el traslado. Todas las demás necesidades se convierten como en segundo plano. Las organizaciones de derechos humanos que monitorean el funcionamiento de este corredor humanitario cuestionan la urgencia de las autoridades para despachar a los migrantes. En ese corredor humanitario la gente debería llegar a los campamentos, recibir información de dónde está, de recibir acceso a servicios rápidos y de emergencia, acceso al agua, servicios sanitarios, alimentación, ropa, información. No se le da tiempo para que puedan restablecerse y descansar, sino que es, llegaron, subasen a estos buses, vayan de Panamá, sigan al otro país. Es una modalidad como tirar la bola para adelante. Los estados de Costa Rica y Panamá manejan esto con criterios policiales y militares. Otra cosa es recibir a las personas y decirles, bueno, acaban de llegar aquí, tienen que irse. De los casi mil migrantes que llegan diariamente, este centro alberga a unos 100 que necesitan pasar la noche. Tenemos varios métodos de poder hacer que las personas avancen. Hay uno que se llama etiquetes de cortesía en los buses. Las empresas también nos, no a nosotros, sino a los migrantes, les donan dos viajes por semana. Uno los lunes, otro los viernes. Y también cuando la, digamos, es mucha la población que tenemos aquí, la policía de migración tiene algunos buses que en ocasiones podemos utilizarlos para hacer el salado, pero no es siempre. Se quiso hacer entender que este mecanismo es financiado por los gobiernos, pero no. Todo el mecanismo de viajes son concesionarias. Empresas privadas que dan el servicio, que concesionan los estados, y que los mismos migrantes financian con sus propios recursos. De los casi mil migrantes que llegan diariamente, este centro alberga a unos 100 que necesitan pasar la noche. A nosotros nos hicieron una excepción porque nosotros no teníamos los 30 dólares para pagarle el pasaje. Y ellos dijeron, no, que tranquilo, que no iban a montar ahí sentaditos, sentaditos en el piso, fue, en el pasillito. En el piso del bus viajaron durante más de 10 horas José Luis y otras personas más hasta llegar a Los Chiles por la noche. Durante el trayecto, el bus hizo dos paradas para que los migrantes pudieran usar servicios sanitarios y comprar comida. Al momento de detenerse, el conductor les instruye dónde pasar la noche. Pero Roy Arias, del Servicio Jesuita para el Migrante, señala que no todos brindan este tipo de información de buena fe. Han habido mecanismos donde hay gente que se aprovecha de eso. Digamos, y esos que se aprovechan son mismas empresas que dan servicios variados. Incluso creo que ha habido como algún nivel de aprovechamiento de los transportistas y también de funcionarios de autoridades migratorias. Son explotadas, mal informadas. Doy un ejemplo. Se dijo, por ejemplo, llegan a la frontera aquí o a la otra frontera y se bajan y dicen, ahora sí, tienen que hacer esto, subirse aquí o estar aquí, pagar esto, hacer esto. Es decir, sin que eso esté bien fiscalizado. Y a veces parece que esa información la dan los choferes. Y los choferes están relacionados con grupos que están sacando una ganancia. Al llegar a los chiles, Luis y Wider, junto con los migrantes, son abordados por dueños de hospedajes que los transportan en camionetas o microbuses. Entre ellos también se encuentran traficantes de migrantes, asegura la directora de la organización Manos Amigas, que ofrece alimentos a las personas en tránsito. Últimamente se ha estado viendo que los migrantes van nada más con los coyotes que tienen unas bocetas, parece que están aliados entre ellos para llevárselos de una vez y no dejarlos de que ellos se bajen en la terminal. Después de cenar, Jean-Pierre, José Luis y Wider nos describen su trayecto por Panamá y Costa Rica. Y entre paisanos nos hemos ayudado. Mira, mano, así, ve, aquí nos ayudan, nos ayudan. Por lo menos en Panamá fue rudo la cosa, de verdad. Sí, fue rudo, es rudísimo. Rudo, no, en Panamá, mira, tratan a uno... Como un pedo. Si tienes tu billete, sale a juro, pero uno no... Allá no... No pide. No te dan comida, no te dan nada. Costa Rica fue una maravilla, un trato de verdad, de bien de maravilla, ¿no? Que pusieron el transporte porque ya no quieren que nosotros trabajemos otra cosa, porque ya no nos quieren ver tampoco nosotros aquí, porque viste que pusieron el transporte que ya no nos pueden trabajar unos. Porque a mí me habían dicho que en Costa Rica podía uno hacer la plática, pues seguía avanzando. Ahora ya no, porque ahora pusieron el guío de la uno para de una vez irnos. Vamos a dormir en el... En la voluntad de Dios, donde sea Dios que nos ponga a dormir, donde sea, porque ni para un hotel tenemos, o sea, lo que son 12 dólares por cada persona, imagínate. No, ni tenemos ni para los pasajes vamos a tener para un hotel. Luego de pasar la noche a la intemperie, los jóvenes retoman su viaje hacia Nicaragua, donde las autoridades no tienen un plan de manejo ni asistencia humanitaria para los miles de migrantes. Entrar a Nicaragua es como entrar en un agujero negro, donde la situación se pierde control. Pero a la hora que la gente ingresa a Nicaragua, sí, queda a merced de una dictadura. Y los buenos negocios que haga la familia Ortega Murillo. Y de las redes corruptas que hay dentro del manejo que hace el ejército de Nicaragua y todas las estructuras policiales en Nicaragua. Bueno, nos dirigimos hacia la frontera principal de Nicaragua y no nos dieron paso por la vía principal, sino que nos dijeron que cruzáramos una trocha que se llama Los Naranjales. Funcionarios de la misma, no sé si era migración, estaban uniformados, pero desconozco si era migración o militar. Pero sí, estaban uniformados. Y cuando llegamos al lado ya de Nicaragua, habían combis, habían taches, que ofrecían el servicio para llevarnos hasta el terminal. Y nos paró el ejército de Nicaragua, el ejército. Nos pidieron la cédula de identidad a todos, revisaron algunos bolsos y nos dieron paso, que siguiéramos nuestro camino y llegamos al terminal. Confidencial y otros medios nicaragüenses han confirmado, a través de testimonios, que muchos migrantes han pagado 150 dólares a las autoridades como un salvoconducto no oficial para transitar por el país. Sin embargo, los venezolanos en contacto con nosotros reportaron que nadie les exigió ese pago. A Nicaragua el venezolano no ahorita, desde un año, casi ya con este, van dos años que no les están cobrando el salvoconducto. Pero los demás migrantes que no son venezolanos, de otra nación, países sí le están cobrando el salvoconducto. Entonces, ellos lo que hacen es bordar la orilla de la frontera para pasar en las noches. En San Carlos, Nicaragua, los migrantes pagaron 50 dólares para viajar por 17 horas desde la terminal de buses La Rotonda, en la comunidad La Argentina, hasta la frontera con Honduras. En ese punto hay presencia policial y una fila de buses esperándoles, pero no una logística dedicada a atender a los migrantes. En territorio hondureño volvemos a encontrarnos con Wider y Jean Pierre y nos cuentan cómo fue el paso por Nicaragua. Cuando compramos el pasaje, ellos nos dicen que nos iban a hacer un transbordo a las 5 horas de habernos montado en el bus. Resulta que a las 5 horas más el bus se quedó accidentado, se le reventó una correa. Y estaba lloviendo muy fuerte, habían dos niños con fiebre, un adulto con fiebre, el conductor no nos daba solución, no nos decía nada. A las 12 de la noche de la deriva quedamos en plena autopista. Ahí duramos como dos horas, esperando que el bus llegara al otro para hacer un transbordo. De ahí llegó el bus, ahí nos montamos la mayoría y nos mandaron de paso a parado a todito. No nos mandamos sentados a ninguno. Uno viene de un viaje cansado, agotado, con ganas de acostarse, de empezar a descansar un rato. Tras arribar a las manos, frontera con Honduras pasan directo a la ciudad de Danlí. Igualmente, como lo de Nicaragua, tuvimos que cruzar una trocha de como 10 a 5 minutos una trocha por el lado derecho, porque estaba cerrada ahí la frontera. Y aquí sacamos el salvoconducto súper rápido, la verdad, no duramos ni 15 minutos sacándolo. Bueno, hoy mismo salgo a Guatemala, Dios me diante. Dos días después llegó José Luis. Tuvo que separarse del grupo con el que viajaba durante el cruce por Nicaragua. Todos fueron recibidos en el Centro de Atención al Migrante Irregular Cami, en Honduras, donde el gobierno despliega la logística para recibir a los migrantes. Bueno, aquí estamos, miren, nos refugiaron aquí en Honduras, gracias a Dios. Estamos en un refugio, miren. Cuando hay camilla, todo eso, mañana tenemos que salir a las 6 de la mañana y pa'lante. Seguí batallando la poquitita, ya falta Guatemala y falta México. Que el Cami Francisco Paz presta albergue a las personas que vienen en tránsito, que no tienen un lugar donde pasar la noche, donde quedarse para continuar su camino. Igual, aquí se les extiende un permiso de tránsito con una validez de 5 días. Que claro está, como les digo la palabra, es un permiso de tránsito. Es para que continúen, no para que ellos se queden en el país. Honduras ofrece un transporte controlado hacia la frontera con Guatemala por 40 dólares. José Luis Wider y Jean Pierre llegaron a Guatemala, donde pasaron la noche en una casa de migrantes. Al día siguiente, las autoridades migratorias guatemaltecas los trasladaron hasta Tapachula, México. En esas rutas, muchas personas no logran avanzar. No logran avanzar por miedo o porque efectivamente sufrieron o sufren extorsiones, secuestros, violaciones. Entonces, ahí hay un primer cuello de botella, que es la frontera de Guatemala-México. Y donde la política migratoria del gobierno de México es brutal. Y entiendo que hay miles de miles de personas en Tapachula, en lo que llaman ellos, bueno, los colegas sociólogos le llaman atrapamiento migratorio. Es una población que no logra ni avanzar hacia el norte ni avanzar hacia el sur. Entonces, están en un limbo. Tras una semana completa sin descanso recorriendo Centroamérica, José Luis, Weaver y Jean-Pierre han llegado a México, donde enfrentan nuevas dificultades en su ruta hacia Estados Unidos. Desde junio de 2024, el presidente Joe Biden restringió drásticamente el número de solicitudes de asilo diarias en frontera. Los migrantes pueden gestionar citas a través de una aplicación móvil, aunque los cupos son limitados. En plena campaña presidencial, las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaron en septiembre su nivel más bajo en cuatro años, dejando a decenas de miles de migrantes varados indefinidamente en México. Los muros y la vigilancia constante hacen casi imposible evadir el sistema. Para José Luis, Weaver y Jean-Pierre, la incertidumbre aumenta, pero aún mantienen la esperanza de que su arriesgada travesía valga la pena. y Jean-Pierre, Gracias.